Hoy, el reverendo Oscar Galdona estará predicando el mensaje titulado Cristo es el misterio de Dios revelado, parte 3, en el Tabernáculo de Venecer, Parquisimeto, Venezuela. Ahora escuchémoslo, mientras el culto comienza. Vamos entonces a orar, para la continuación de este mensaje, en esta última etapa yo creo, Cristo, el misterio, es el misterio de Dios revelado. Padre, de nuevo en tu presencia te damos gracias, porque aquí estamos, Señor, como tu pueblo, gozosos en saber y en darnos perfecta cuenta por tu gracia, de la hora en que vivimos, y de la manera como tú nos has llamado, y has nombrado nuestros nombres de este mismo libro, de tal modo que hemos sentido el llamamiento y hemos respondido a tu nombre. Te damos gracias por esto, y en esta hora estamos tan agradecidos que nuestros corazones rebosan de alabanza y de gratitud para contigo. Te pedimos que en esta hora tú seas de manera muy especial con nosotros. Tú lo has estado manifestando de manera grande a través de todo el tiempo, y en estos días, a menudo que este mensaje va llegando a su culminación, tú vas manifestándote más y más a tu pueblo, y estamos tan agradecidos de ti. En esta hora, Señor, tu palabra va a ser abierta, y vamos a continuar interpretando del inglés al español este mensaje de tu siervo, el profeta, esperando en ti, que mientras estamos aquí repitiendo las palabras de tu siervo que tú le diste, tú mismo también las repitas a nuestros corazones, en la profundidad de tu revelación, de tal modo que salgamos de aquí henchidos de tu gracia, de tu bendición, llenos de la abundancia de esta bendición que viene por tu palabra. Haz que nuestros oídos sean ungidos, nuestras mentes, Señor, claras y abiertas, nuestras almas en disposición de recepción perfecta, y que nos ayudes para que el tiempo que pasemos aquí en tu presencia sea un tiempo de verdadero lugar de tu presencia en nosotros, y que sea como tu misma palabra dice, sentados esta mañana en lugares celestiales en Cristo, tu palabra. Bendice cada hermano y hermana aquí en el auditorio, y bendice cada hermana y hermano, cada pastor, que oye este mensaje a través de esta cinta, que sobre cada uno de nosotros, tu especial bendición, ayudándonos para que cuando haya terminado este mensaje, Señor, unos y otros hayamos recibido lo que tú has decretado que debiéramos recibir en esta hora de esta tu palabra. Bendícenos ahora, y tómanos en tus manos, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y Amén. Pueden sentarse, hermanos. Bien, entonces vamos a continuar este mensaje, Cristo el misterio de Dios revelado. Y creo que la última parte, cuando terminamos la segunda cinta, habíamos llegado pues a la parte donde el profeta hablaba, de que Jesús había dicho que en este día, o en aquel día, que significa este día, y el profeta dice, dando a entender cuando esta revelación fuera heredada a conocer, él dice, ese será el tiempo cuando ustedes sabrán que yo estoy en ustedes y ustedes en mí, el Padre en mí, y el Padre en ustedes, yo en ustedes, ustedes en mí. Amén. Entonces dice, ¿cuándo? Cuando la revelación sea hecha manifiesta. Entonces dice, cuando la revelación venga, entonces será yo en ustedes y ustedes en mí. Amén. Ahora dice, usted sabe, Jesús fue la palabra de Dios, y ella se vindicó a sí mismo. Si él no hubiera sido la palabra, él no hubiera manifestado la palabra. Amén. Él quizás entonces hubiera sido un gran teólogo. Ese hubiera sido quizás el Mesías que el mundo estaba buscando. ¿Eh? Tal como hoy, eso es lo que andan buscando. Un gran alguien que exceda a Billy Graham, o alguien que pueda barrer con una gran organización, y hacer esto y aquello. ¿Saben ustedes? Dice el profeta, están buscando por eso. Pero la iglesia del Dios vivo está buscando la humildad y la señal del Dios vivo, que es Cristo. Jesús no fue un gran teólogo, él fue un hijo común del pueblo, dice, el hijo de un carpintero. Aleluya. Pero era Dios. Y él dijo, muéstrame a algunos de ustedes por la Biblia, que lo que la Biblia dice de mí, yo no lo haya manifestado. Amén. Ahora el profeta dice, ¿sabe usted? La iglesia puede hacer la misma cosa hoy. Lo que Cristo hizo, la iglesia lo hace ahora. ¿Por qué? Porque en aquel día, tú conocerás que yo estoy el Padre, y el Padre en mí, yo en ustedes, y ustedes en mí. Así que hermanos, estamos marchando hacia Sion. ¿A dónde? Hacia el reino. Entonces, en aquel día, ustedes sabrán que yo estoy en ustedes. Ahora dice aquí, mire esto y no pase esto por algo. Y ustedes, todos los que están oyéndome por la cinta, en la jungla, donde quiera que estén, escúcheme. La Escritura dice, como el Padre me envió, yo los envío. Ahora dice, fíjense en esta importancia. El Padre que lo envió, fue con Él, para vindicarse a sí mismo, de manera correcta, porque Él es la palabra. Y ahora dice, y el mismo Jesús, que lo envía a usted, va con usted, y lo vindica a usted, como el mismo Dios. Para que usted vindique al mismo Dios. Bendito el nombre del Señor. Ahora, ¿ve usted la parte a la cual tenemos que responder, y entender? ¿Ah? Si Dios envió al Hijo, y fue con el Hijo, pues si Él envía a su pueblo, Él irá con su pueblo. Ahora, el Hijo no se glorificó a sí mismo, sino que glorificó al Padre. Y si nosotros somos de la misma naturaleza del Hijo, que es el Esposo, pues nosotros no nos buscaremos glorificarnos a nosotros mismos, sino glorificar al que nos envió. ¡Oh, Aleluya! Ahora Él dice, como fue en los días de Noé, así también será en la venida del Hijo del Hombre. Como fue en los días de Lot, cuando un moderno Billy Graham y Otto Roberts fueron a Sodoma a predicar a aquellos Sodomitas, y les cegaron los ojos con el Evangelio. Pero ustedes saben, un ángel se quedó atrás, un mensajero. ¿Y se quedó atrás con quién? Con Abraham y un grupo elegido. ¿Y qué clase de señal hizo Él? ¿Y cómo lo llamó Abraham a Él? Abraham lo llamó Elohim, Dios manifestado en carne. Jesús mostrándose a sí mismo, Dios en Él, que sería manifestado en su novia en los últimos días. Amén. Ahora, ¿captaron eso? Eso es Lucas 17.30. ¿Cuánto lo entienden? ¡Aleluya! El profeta dice, a la altura de este mensaje, hermano, no hay fin a esto, es una revelación de Dios, es eterno. Y mientras continuamos hablando, Dios sigue mostrándonos estas verdades. Amén. Ahora dice, fíjese, uno como el primer Adán y la primera Eva. Cristo, el segundo Adán. En vida ahora, dice, Él redime a su novia de la muerte y ahora está de regreso con ella a Edén original, restaurando de nuevo a su novia en compañerismo con Dios, como el esposo con la esposa en el jardín del Edén, Cristo y su novia. ¡Aleluya! ¡Oh, aleluya! Miren, hermano, yo no puedo comentar mucho sobre esta cosa porque nos van a coger dos horas más. Pero yo espero que ustedes la capten y si Dios nos concede en mitad de semana o los pastores que me oyen saben que pueden pasarse semanas con este mensaje. Para mí es uno de los más tremendos mensajes del profeta en cuanto a revelación. ¡Amén! Entonces Él dice, en aquel día, el reino será entregado por el Hijo al Padre para que Él sea todo en todas las cosas. Entonces dicen, aquí al tiempo, mientras usted piensa, Él oirá. Mientras están pensando, ya Él habrá hecho todo. Antes de que hablen, Él habrá contestado. Entonces será el tiempo en que el lobo y el cordero estarán juntos. El león come la paja como el buey. van a vivir juntos y no van a hacer daño en todo mi santo monte. ¿Qué es esto? Regresando al Edén tan rápido y tan duro como se pueda. Ahí está, dice su propósito triple. Oh, el Señor nos ayude a entenderlo. Ahora dice, pónganme cuidado de nuevo, regresando al Edén original. Cuando somos nacidos de Él, somos llenos de Él. La vida de Él está en usted. Entonces, todas las acciones suyas deben declararlo a Él. Aleluya. Dice, es como el que toma la vida de un árbol y la pone en otro. ¿Eh? Tome la vida, por ejemplo, de una pera y la pone en un árbol de manzana, ese árbol dará peras. ¿Por qué? Tiene que ser así porque la savia, la vida en Él, el germen, es de peras. Entonces, tenemos nosotros la savia de Él, todas nuestras acciones deben declararlo a Él. Ahora dice Él, y ahora ponga cuidado, dice Él, recuerde, nosotros ahora, como su novia, estamos encinta con su espíritu. La iglesia, o novia, dice, llevando, o manifestando hijos, dice, encinta por su espíritu con su nombre, llevando su nombre, llevando su vida, dando a luz las señales de su vida evidente en la preeminencia en nosotros, como la evidencia de su resurrección, mostrando que Él no está muerto, sino vivo para siempre. Esta es vida eterna, Aleluya, que vindica el mundo que estamos vivos en Él. Aleluya. Ahora, ¿cómo lo sabemos? ¿Porque somos miembros de una iglesia? No, sino porque Cristo está viviendo en nosotros, tan encinta con su espíritu, que somos un prisionero de Él. Entonces, estamos confinados al Evangelio, confinados a la palabra, y todo lo que podemos dar, o lo damos, porque somos prisioneros de Él. Ahora dice, usted ya no puede cometer adulterio, porque ya usted está encinta. Amén. El diablo ya no puede echarle garra a usted, porque dice, la matriz de la vida está cerrada, todo lo demás. Aleluya. Aleluya. Ustedes saben cómo podemos aquí extendernos, ¿verdad? Cuando el hogar está formado santamente por la unión matrimonial, cuando la madre concibe de su esposo legítimo, cuando concibe la matriz se cierra. Aleluya. Amén. Ya no puede haber otra concepción, la matriz se cerró. Gloria a Dios. Eso es lo que Él dice, cuando la novia ha concebido del Padre, porque Él ha dejado caer esa simiente en nosotros, la vida nuestra ha estado en tal preparación que en su tiempo es cuando la simiente de Dios ha caído en la novia y entonces es el momento cuando esa simiente ha venido para germinar y cuando ha germinado y ya se siente la novia encinta, se cerró la matriz. Dice, ya no podemos cometer adulterio. Aleluya. Ay, ustedes como que no me han captado eso. Amén. Oh, gloria al nombre del Señor. Aleluya. Amén. Oh, Dios nos ayuda a entender esto, hermano. Entonces dice, la matriz de vida está cerrada ya usted es suyo, es de él por predestinación. La simiente ha llegado a vida y al mundo no la puede ya conquistar. Dice, quisiera quedarme como una hora en este puntico nada más. Yo creo que usted entiende. Aleluya. Usted sabe, hermano, como un breve paréntesis aquí, esto es lo que pasa con uno cuando comienza y uno se puede parar. Pero voy a darles una, creo que pudiera darles una breve ilustración aquí. Usted sabe que nosotros pensamos, bueno, si este mensaje me hubiera venido hace tantos años, yo lo hubiera aceptado. Bueno, como simiente preestinada, no dudamos eso bajo cierto punto de vista porque al fin y al cabo toda simiente preestinada tiene que recibir el mensaje. Pero sabe usted cuando el profeta habla de esta simiente siendo sembrada en nosotros, y nosotros esa simiente llegando a vida, usted sabe que tenía que venir en el tiempo exacto de la vida. Amén. Hay esposos que pueden vivir y por años y años nunca tener hijos. Pero hay un momento preciso de la vida en que se combinan todas las cosas y la madre queda encinta. ¿Cuánto me entiende? Amén. ¿Por qué? Porque tiene que haber algo puesto allí por Dios en esa madre que cuando reciba la simiente del padre en esa perfecta combinación es lo que produce el efecto de que caiga la fecundación y se produzca la situación y la mujer queda encinta. Amén. Miren hermano, nosotros tuvimos que estar preparados por Dios para que en el momento preciso cuando él iba a dejar caer esa aleluya, esa simiente pudiéramos caer encinta de la palabra. Amén, ¿ustedes lo han captado? Oh, bendito el nombre del Señor. Aleluya. Bueno, por eso digo que nos vamos a seguir aquí, la cosa se nos va a poner un poquito larga, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Así que él dice, Aleluya, dice, usted estaba predestinado, Cristo y él solo en nosotros, ya la obra completada, la simiente estaba allí, ¿ves? ¿Cuándo fue puesta allí? Dice él, antes de la fundación del mundo. Aleluya. Amén. Él nos predestinó a vida eterna. Aleluya. Amén. ¿Ves? Y cuando fluyó esa vida, la simiente que estaba allí, pues saltó a vida. Las otras simientes que pudieran haber, dice, ya no podían entrar, simplemente no podían entrar, pero cuando esa simiente vino, entonces dice, repentino y rápidamente cerró la matriz. Aleluya. Amén. Todo el resto de la semilla fueron echados afuera y entonces usted llega a ser un prisionero rodeado de Cristo, Cristo en usted, su vida manifestando su evidencia, sus señales. Gloria a Dios. Amén. Ahora dice, trayendo a vida sus señales evidentes de su resurrección, probando el mundo que vida eterna vindica al mundo de que estamos vivos en él. Dice, y piénselo, vivo con Dios nuestro Redentor, quien nos crió para ese mismo propósito. Aleluya. Él ha puesto esa vida en nosotros, la ha creado. Ahora, fíjense, dice, Él ha puesto y creado esa vida en nosotros. Su vida creada está en nosotros. Dice, eso es la razón por la cual Moisés podía decir por palabra de Dios, vengan moscas y vinieron moscas. Entonces dice, un Dios que puede hacer que vengan moscas puede hacer que aparezcan ardillas. Amén. Aleluya. Usted es un prisionero y usted no puede hablar esa palabra hasta que Él diga, háblela, pero cuando está hablada es palabra de Dios. Aleluya. Y Él sabe entonces de que cuando Él hable esa palabra tiene que ser esa palabra cumplida. Moisés tomó su bar y dijo, vengan ranas. ¿Por qué? Porque Dios dijo, diles que vendrán ranas. ¿Qué fue lo que hizo Moisés? Simplemente transmitió lo que le fue dicho. A ver, y entonces dice, vinieron moscas, digo, ranas por donde quiera. Dice, ¿de dónde vinieron esas ranas? Nadie sabe, pero no estaban ahí antes. A ver, no estaban ahí antes, pero cuando Moisés dijo ranas, porque Dios le había dicho que dijera que rana vendría, vinieron las ranas. ¿Ve usted? Ahí está, dice, Dios el gran creador obrando a través del hombre creando especies vivas. Dice, el mismo Dios que había hecho la primera rana podía ser la segunda rana y hace todas las ranas. Dice, ¿ve usted lo que le quiero decir? Dice, el que hizo la primera ardilla hizo la segunda ardilla hace todas las ardillas que quiera. ¡Ja, ja, ja! ¡Gloria a Dios! ¡A ver! Dice, y hace ardillas y produce ardillas a donde más vienen ardillas. Él puede hacer lo que quiera. Él es Dios. ¡Aleluya! Él tiene vida. Él puede hacer lo que quiera. Dice, este es el gran misterio del amor de Dios expresado, que Dios y el hombre llegan a ser uno. Toda la cosa, dice el profeta, es Dios y el hombre. Dios y el hombre fueron uno. ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! Allá, y Dios y el hombre son uno aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Aleluya! ¿Qué es esto? Ser lleno del Espíritu. Él teniendo preeminencia oprimado en nosotros. Ese fue el propósito de Dios. Ese es el propósito de Dios hacer eso para que Él pueda ser en Cristo y Cristo en nosotros y todos nosotros juntos. Uno, el Espíritu Santo. La misma cosa que reveló a Cristo allá lo revela aquí porque es lo sobrenatural. El mismo Dios que podía decirle a Moisés haz que vengan ranas ¡Ja, ja, ja! dice el mismo que pudo haber dicho allá haz que esta agua se convierte en vino ¡Aleluya! Es el mismo porque Él no cambia. Es Dios en el hombre. Esa es su manifestación. Y eso es lo que Él está revelando. Eso es lo que Él está procurando hacer. Y la propia palabra de Dios revela y muestra de que el hombre no puede crear. Dios es el Creador y no es el hombre más pero es Dios el Creador en el hombre que es ahora su iglesia su novia que se está preparando para irse al cielo para vivir con Él para siempre. Dios para siempre expresando su amor eterno en la iglesia. Ahora, póngame cuidado dice no quiero que falten en captar esto. No hay otra iglesia no hay otra señal no hay otro compañerismo no hay otro gobierno ni testimonio ni credo ni denominación que es aceptado fuera de esto. La única cosa que Dios reconoce es esto. Así que todo lo demás denominación todo eso está muerto. Sus fragmentos han sido cortados han sido podados ¡Aleluya! ¡Amén! ¿Por qué? La novia tiene que tener a Cristo como preeminente o primado en Él. ¡Aleluya! Así que si hay alguna persona que dice bueno, no es mi organización eso hay que podarlo. ¡Aleluya! Que alguien dice no, que mi mamá para allá eso hay que podarlo. Que mi esposo quiere que yo use pantalones cortes dice eso hay que podarlo. Tiene que podarlo todo hasta que seas usted y Cristo solo. Entonces por la presencia viva del Cristo viviente por la palabra que vive en usted. Dice el Cristo vivo su presencia viva y su palabra viva. Y ahora dice fíjese por su obra personal vindicando personalmente es como prueba su iglesia. Ahí dice no es miembros hablando de una comunidad. No. En los días de Moisés no lo hizo así. Él nunca lo ha hecho así y mucho menos cuando está llegando al fin de la destrucción. En los días de Lot no era una membresía era una vindicación personal. Dios en carne. Entienda eso. Amén. Ahora piense usted dice él que en este tiempo Dios tenga gente nacida de su espíritu en días como estos días de la edad de tantas denominaciones en que vivimos y que el Dios viviente tome su palabra viviente y la vindique personalmente en el día de hoy. Dice esta vida que está en su palabra el germen que está en la simiente y recuerde que la simiente es la semilla la palabra la simiente que el sembrador salió a sembrar y la vida es Cristo en la palabra personalmente en usted vindicando algo que usted no puede hacer pero probándose él mismo que él está en usted Amén y que no es usted el que lo hace sino él el que lo hace entonces usted llega a ser uno con él como un amor o un esclavo de amor a él para ser la novia Oh gloria al nombre del Señor dice con razón él es alfa y omega el principio y el fin Aleluya Amén la raíz de David la estrella de la mañana así que él dice su presencia en el individuo con una vindicación personal es como él se expresa a sí mismo la palabra viviente que ha sido prometida para este día expresándose a sí mismo a través de usted una vindicación de esta gran revelación de Dios mire dice él solamente en un individuo ahora está llevando este mensaje al plano individual esto que está hablando dice es Dios manifestándose al individuo dice nunca en un grupo no señor la identificación de Dios es siempre con un individuo dice ojalá usted capte eso no es con los metodistas ni bautistas ni presbiterianos ni luteranos ni pentecostales sino con individuos por eso su palabra dice tomaré a uno y dejaré otro estarán dos en el campo tomaré a uno y dejaré otro estarán dos en una cama tomaré a uno y dejaré otro dice no es con grupos es una vindicación personal de un hijo encinta de Dios lleno con el Espíritu Santo tan rendido a Dios que no le importa ya nada de lo demás el Espíritu Santo está viviendo su vida pulsando a través de él mostrando dice esta vindicación personal de la palabra misma expresándose a sí mismo al pueblo y al mundo gloria al nombre del Señor como puede el mundo dice el profeta pasar tan ciegamente sin ver esto dice lo mismo que ha pasado con los católicos romanos caminaron al lado de San Patricio y no reconocieron sino después que había muerto lo mismo que hicieron con Martín no le reconocieron en todas las edades es la misma cosa lo que hizo con Juana de Arco la iglesia católica la quemó como una bruja y ¿por qué? porque la mujer era una mujer espiritual 150 años después que hicieron dice volvieron a escarbar y sacaron los cuerpos de aquellos sacerdotes lo echaron en el río y que para hacer penitencia ¿qué es lo que pasa? dice esta verdad les pasa por ahí y no la reconocen sino después que ya ha pasado pero ¿saben lo que hace esta verdad? dice recoge solamente la simiente predestinada que Dios predestinó desde antes de la fundación del mundo dice lo mismo sucedió en los días de Noé lo mismo sucedió en los días de Moisés en los días de Elías en los días de los profetas en los días de Jesús y hasta esta misma hora amén ¿te recuerdan aquí como un paréntesis? el profeta dice que la iglesia va a morir por esta verdad ¿cuándo lo va a captar? después que la novia se ha ido ¿cuánto me entiende? oh si alguno pudiera estar oyéndonos y ya el rapto se ha llevado a cabo esta es la pura verdad amén lo recibirán después que sepan que nosotros los que predicamos según ellos tanta herejía y ya no estamos aquí y saben que la verdad ha sido dicha será muy tarde y terán que entregar sus vidas por este mensaje pero lo captan es después que ha sido dado después que ha pasado la edad los únicos que lo ven es la simiente de Dios Dios envía sus simientes aleluya el ambiente está preparado en el vientre de esa vida y recibe aleluya amén gloria al nombre del Señor dice la persona encinta con la simiente de Dios la palabra allí manifestándose a sí mismo tan rendida a la voluntad de Dios que la palabra y la palabra sola se manifiesta en esta persona porque es un prisionero y es a un individuo que alguien dice mi iglesia no la iglesia nada tiene que ver con esto es a individuos a personas es por eso que todo el infierno está en contra de esta enseñanza dice todo el infierno está en contra de esta verdad pero es la verdad por eso el Señor Jesús no le dijo a Pedro y a Juan y a todos ellos que toda la iglesia había recibido no le dijo a Pedro personalmente y a ti te digo no le dijo a los demás sino a ti te digo Pedro amén sobre esta roca edificaré mi iglesia la palabra Pedro significa una piedra piedra significa una confesión o sea uno que ha sido separado así que sobre esta revelación carne y sangre no te lo reveló pero esta sobre esta revelación o sea sobre aquellos que la reciben que han sido amados sobre ella edificaré mi iglesia y las puertas del infierno no van a prevalecer contra ella y luego dice ni un pelo de vuestra cabeza perecerá dice ustedes son míos les levantaré en el día postrero les daré vida eterna en aquel día ahí está dice la revelación dice no a ellos sino a él al individuo no a un grupo sino al individuo por eso el diablo está en contra de esto ve pero dice su misterio es solamente revelado a su amada novia esa es la única que puede ver este misterio aleluya oh hermanos somos un pueblo privilegiado los únicos que pueden ver esta verdad es la novia amada del señor porque esa es su novia no le va a dar sus secretos a los de afuera amén los secretos del esposo o de la esposa pertenecen al conjunto allí oh gloria al nombre del señor amén sabe cosa triste cuando en los matrimonios ese como un paréntesis aquí la mujer está hablando por fuera de las cosas del marido o el marido hablando fuera de las cosas de la mujer eso no prueba unidad cuídese de eso esta es una gran enseñanza dice el misterio es solamente revelado a su amada novia porque ella es la única que puede verla por eso por eso Isaías habló de aquella gente en el pasado que no creyeron al maestro lo llamó hipócrita amén lo llamó serpientes porque porque decían bueno nosotros los grandes profetas del pasado ellos fueron nuestros padres y nosotros usted sabe esto no hubiéramos hecho eso que ellos hicieron ustedes saben que el señor dijo eso mismo da testimonio de lo que ustedes son porque si usted no hubieran hecho lo que usted dice que hicieron sus padres el señor en Mateo y usted le dice eso prueba que ustedes son hijos de esa generación entonces ustedes contribuyeron a meterlos en la tumba amén entonces dice es lo mismo que diría la iglesia católica o el señor a la iglesia católica en su día porque les envió profetas en el tiempo en Nicea y en Roma allá le envió a aquellos hombres que usted sabe vivían de esto y de aquello casi sin nada pero ellos no quisieron la verdad la iglesia católica dice quiso su concepción intelectual y por eso Dios le mandó a Irineo y ustedes saben Irineo hizo sus obras y predicó en Ginebra que es Suiza en Lyon Francia Policarpo Martín que ustedes saben obró en Suiza y todo el resto de ellos dice y que hicieron los pusieron en la tumba amén así como hicieron con Juana de Arco y todos los demás para que porque no creyeron en su mensaje ahora el Espíritu los llama que sepulcro blanqueado los llama hipócritas dice cuando usted se llama de sí mismo como que si usted fuera algo y usted toma la concepción intelectual de un hombre y deja atrás la palabra en vez de estar encinta de la palabra de Dios la palabra en usted eso prueba que usted es un híbrido con razón dice que el Señor la llama una ramera porque ella comete fornicación espiritual enseñando las cosas que son de los hombres y no las cosas que son de Dios pero él ha dicho no temáis manada pequeña porque a vosotros se ha complacido el Padre damos al reino aleluya dice la Biblia en el libro del Apocalipsis habla de la gran ciudad que ha reinado sobre los reyes de la tierra que dice el Señor de ella dice que es una ramera que es una ramera una mujer que reclama ser una dama pero que comete fornicación y esta mujer en la Biblia está con una copa en su mano un cáliz lleno de la inmundicia y de la abominación de su fornicación y para colmo tenía hijas las iglesias protestantes cada una de ellas saliendo de allí con falsas doctrinas y falso bautismo estrechando la mano en vez de recibir el bautismo del Espíritu Santo y su falsa doctrina bautismal de títulos Padre y Espíritu Santo en vez de tomar el nombre del Esposo aleluya que usted me dice no eso no importa pues quiero decirle que sí porque si yo tengo que firmarle un cheque y yo pongo en la firma del cheque pongo el reverendo o el ministro usted no va a conseguir que le canjeen ese cheque en el banco ¡amén! tiene que tener el nombre del individuo ¿cuántos entienden? ¡aleluya! pero ve es que este misterio es revelado solamente como él lo prometió a su novia el diablo y el infierno están contra esta verdad y la revelación de este misterio pero la novia está de pie sobre esto porque esta es la fortaleza de la novia entonces dice iglesia ¿por qué hambreas? ¿por qué tiene sed? el padre procurando revelar este secreto escondido a ti pero tú permites que muchas cosas te aparten de ella tú permites que tu trabajo tu mujer tu esposo tus hijos el cuidado de este mundo o algún pastor de esos o alguien otro que le saque esta verdad cuando tú sabes por dentro lo íntimo de tu ser que tu corazón hambrea que tu corazón tiene sed de esta verdad Dios procurando revelártela sí la revelación del último día pero por tantas cosas la apartas amén en Colosenses el primer capítulo y el verso 18 dice que Cristo es la cabeza de la iglesia quien es el principio el primogénito de los muertos para que en todas las cosas tenga el primado o la preeminencia él dice él es la cabeza de la iglesia que es su cuerpo y él quiere el primado allí aleluya dice ahora póngame cuidado mientras le hablo es la cabeza del cuerpo el cuerpo que es su novia que está tomada de él carne de su carne y sangre de su sangre como fue de Adán novia nacida de entre los muertos aleluya o sea dice nacido de la muerte del pecado de la incredulidad que mató a Eva incredulidad la incredulidad en qué la incredulidad en Dios no ella tenía fe en Dios que dijo ella que no hay Dios no ella no era un infiel pero usted sabe ella no dijo no yo no creo esa palabra no pero ella creyó toda la palabra pero menos una cosita jajajaja es un abre ojo para mucha gente aquí aleluya que dice el señor Jesús en el libro del apocalipsis dice Jesús dice yo os he enviado mi ángel para que testifique de estas cosas el que quitare una palabra el que añadiere una palabra señor no juega con su palabra hermano y hermano amén él no juega con su palabra usted puede estar aquí yo quiero decirle algo esta mañana usted puede estar aquí usted ante mí y ante los demás puede estar aparentando estar en este mensaje y puede que hasta brinque y salte pero está su vida manifestando esta palabra amén y sería bueno que no se engañe en esta hora porque esto puede que corra para todas las iglesias y todas partes donde va este mensaje porque hay mucha gente que parece que está en este mensaje porque brinca y salte y se codea con usted ¿eh? pero como se mueve la lengua suya ¿ah? está en armonía usted habla conforme a las palabras de Dios ¿ah? recuerde Eva tenía el 99% de la palabra no deje que esto lo asuste pero que lo ponga en su lugar no vive engañado hermano y hermana no vive engañado despierte la verdad amén y como soy yo que usted no crea cierta palabra de la Biblia cuando usted dice lo que la Biblia no dice cuando usted hace lo que la Biblia dice que no debe hacer ahí está amén usted cree que si alguno le pregunta a alguno de ustedes hermano que usted es del mensaje como no hermano yo soy del mensaje yo no falto el mensaje yo hago esto yo cumplo con todo pero como está su vida ¿ah? ¿cómo se le mueven los ojos? ¿cómo le da vuelta la cabeza a la mente? ¿ah? ¿cómo se le palpita el corazón? ¿cómo se le mueve la lengua? ahí está nadie usted no lo ve si nadie no tiene el mensaje pero esas cositas son exactamente las que el diablo está usando para probar que usted no es porque usted tiene que creer toda la palabra del Señor y mira lo que dice aquí el profeta si todo este dolor que hemos tenido y tristeza y hambre y desnudez y pecado y guerra vinieron por causa de una mujer que dudó una palabra de Dios dice usted cree que él lo va a aceptar usted dudando también una palabra dice él no sería justo amén amén ahora hermano entiende eso vándese en la posición de Eva Eva dijo ¿cómo? sí Dios nos ha hablado y nos ha dicho esto pero Eva probó por sus acciones que había dudado la palabra de Dios ahí está amén Dios ayude a usted a ver lo que le estoy diciendo esta mañana amén gloria al nombre del Señor aleluya entonces dice Dios sería injusto si después de traer todo lo que trajo Eva por causa de faltar una palabra el diablo dijo no morirás tú puedes hacer esto no es lo mismo que el diablo le susurra a los hermanos y hermanas no eso no importa que tú digas ni hables ni hagas eso no importa Dios no te va a mirar eso dice el profeta si toda esa maldición ha venido porque una mujer faltó una palabra usted cree que Dios te va a permitir a ti ¿eh? ¿sabe lo que él dice? dice mire Dios no hace acepción de personas y lo repite dice Dios no hace acepción de personas amén oh Dios nos ayude aleluya hay que tener cuidado dice al ser incrédulo la palabra que es el mismo porque la palabra es vida ¿eh? dice la palabra solo tiene vida todo lo demás es híbrido no importa como aparezca no es la palabra la palabra produce su propia vida que fue la que Eva canjeó por conocimiento personal dice ¿ve usted como está la iglesia hoy? a través de la inteligencia humana dice ¿usted recuerda Moisés? oh Moisés tenía una gran comprensión de Dios hasta que se encontró con la zarza que ardía y entonces fue cuando vio su falla amén dice la zarza que ardía tenía lo que a Moisés le faltaba dice la palabra tiene lo que a las denominaciones le falta amén entonces la cabeza es la primicia de la resurrección aleluya es la primicia de la resurrección entonces dice ¿qué es él? él es la cabeza del cuerpo que es su iglesia su novia entonces el cuerpo de la novia debe seguir a la cabeza porque es parte de su resurrección y parte del misterio aleluya es imposible que el cuerpo no siga la cabeza porque es parte del misterio de Dios es parte de este propósito triple aleluya como Dios se reveló a sí mismo y lo levantó por la palabra entonces dice él revela a la novia y la levanta por la misma palabra porque es parte de este misterio triple dice como la cabeza fue tomada de la tumba así también el cuerpo debe seguirle otra vez de nuevo al Edén aleluya donde la cabeza de la familia esté o sea el novio dice la novia siendo el cuerpo del novio debe seguir al novio porque el novio es la cabeza aleluya y la cabeza ha revelado se ha revelado la cabeza se ha revelado se ha dado a conocer y dice y ahora ha regresado con vida eterna y el cuerpo debe seguir eso porque es otra vez de nuevo esposo y esposa amén y mientras usted esté encinta con esta misma palabra que es su cuerpo usted entonces tomó el cuerpo vino a ser en él cuando él tomó la palabra vino a usted no un credo sino la palabra así que dice por consiguiente el cuerpo no puede reconocer otra cabeza sino la palabra porque la cabeza está conectada con el cuerpo y la cabeza es la palabra y es la misma palabra una sola cabeza gloria a Dios ¿ah usted entiende eso? es imposible que el cuerpo que está formado de los mismos elementos de la cabeza no reconozca su cabeza amén no va a reconocer otra cabeza sino la cabeza que le corresponde aleluya amén oh gloria al nombre del señor así que dice denominaciones y santos padres y esas cosas y se están muertos hay una sola cabeza y es Cristo y el cuerpo solamente reconoce una cosa la palabra dice muéstrame usted a donde alguno fue bautizado en el cuerpo en títulos de padre y espíritu y santo dice me doy cuenta que estoy hablando a miles en cintas tenemos un ministerio de cintas que está por alrededor del mundo dicen amén entonces dice ¿en qué nombre ha sido usted bautizado? porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en la cual podemos ser salvos dice la palabra y si usted ha sido bautizado para mostrar su creencia en Cristo y usted dice que toma luego el nombre de un credo de una denominación usted es un híbrido si hace una cosa como esta amén si usted no es exactamente como la iglesia dice y como la iglesia enseña usted es híbrido y dice y a ustedes gente católica que me escucha ¿cómo puede usted estar bajo la jurisdicción de un papa diciendo él que es un sucesor de Pedro y este papa y esta iglesia enseñan contraria a esta palabra que Dios ha reconocido por señales y maravillas que es su iglesia ¿eh? y usted que ve que esta misma palabra hoy en día está manifestada en su pureza mostrando la misma resurrección que fue ayer Dios viviendo entre su pueblo haciendo las mismas cosas y usted me dice a mí que viendo esta cosa usted todavía reconoce y dice que su cabeza está en Roma yo quiero decirle nuestra cabeza está en los cielos yo no voy a Roma yo voy al cielo cuando muero mi cabeza está en el cielo gloria a Dios y el cuerpo debe seguir la cabeza como la esposa sigue al esposo siendo que Adán no fue engañado Adán salió con su esposa Eva Eva fue engañada ella estaba en la transgresión por eso toda la resurrección de todo el cuerpo no pudo salir en el día del Señor Jesús cuando él salió de la tumba porque él tenía que redimirla la novia que es su cuerpo ella tenía que ser redimida para que ella pudiera venir a él aleluya pero no pudo ser ayer no pudo suceder eso ayer porque parte de ese cuerpo todavía estaba vivo hoy a esta edad por la cual la redención tenía que continuar hasta que la última simiente aparezca dice ve usted los sellos ahora cuando él estaba en su obra meditorial allá redimiendo dice pero un día él sale para tomar el libro de los que él ha redimido y todo lo que está en ese libro será de él que es el creyente que son las palabras del libro y la palabra es él y todo lo que está en él entonces dice él sale para tomar este libro de la redención cuyos nombres están escritos en el libro desde antes de la fundación del mundo cuando él fue inmolado como un cordero y aquí está él hoy en su palabra manifestando la misma cosa que él hizo allá por eso ella no puede reconocer otra cabeza ni obispo ni nada ella reconoce una cabeza y ese es Cristo y Cristo es la palabra así como la cabeza fue tomada de la tumba así el cuerpo tiene que seguirle a él hasta el edén aleluya por consiguiente el cuerpo no puede reconocer otra cabeza sino la cabeza de la palabra oh aleluya amén así que tiene que ser la palabra o nada como sabemos que es correcto dice él porque él la palabra es vindicada él la palabra propiamente vindicada es la cabeza de la iglesia él es la palabra él está perfectamente identificada y vindicada por su propio espíritu aleluya estando en la iglesia al mismo la persona mostrándose a sí mismo en vindicación es la prueba directa del cuerpo completo aleluya dice usted no necesita ya credos las denominaciones han perecido pero la cabeza misma reconocida en el cuerpo por identificación personal prueba que la cabeza está en el cuerpo entonces estamos unidos bajo una vindicación la cabeza que es Cristo la palabra de Dios no bajo una iglesia aleluya entonces esta cabeza es un reino por eso el reino entre vosotros está es un reino no es una denominación pertenecemos a un reino y el reino es la palabra de Dios hecha espíritu y vida en nuestra vida haciendo que se cumpla toda promesa para este día tal como él lo dijo aleluya y tal como fue hecho cuando la palabra y Dios eran una en el principio y la palabra y Dios es una en su iglesia hoy haciendo que la cabeza del cuerpo que ha sido redimida para traer el mensaje en el último día aleluya se ha tomado de entre los muertos en la resurrección y regrese de nuevo para restaurar de nuevo como Adán y Eva estaban en el principio en el jardín del Edén ahí está el triple misterio de Dios gloria a Dios dice ahora fíjese unidos juntos bajo una cabeza de una manera igual a Israel pasado dice ahora yo espero que usted estén captando eso como Israel en el pasado un Dios vindicado por la columna de fuego y revelado a sí mismo a través de un profeta aleluya como la palabra el mismo Dios la columna de fuego de la misma manera él no puede cambiar su manera aleluya esto es tan perfecto como puede ser un Dios ¿cuántos dioses hay? uno ¿cuántos dioses tiene la novia? uno ¿cuántos dioses habrán por toda la eternidad? uno entonces bajo la bajo la cabeza del Espíritu Santo que es la columna de fuego en los días de Moisés el gran profeta se manifestó él fue dirigido por una columna de fuego ¿ah? ¿a dónde iba? a la tierra prometida luego dice en la edad primitiva cristiana hubo un Dios que se apareció en la forma de una columna de fuego a un profeta llamado Pablo que fue enviado a los gentiles para tomar un pueblo para su nombre en los últimos días ha venido de la misma manera vindicándose a sí mismo aleluya la misma columna de fuego la misma señal la misma maravilla el mismo evangelio la misma palabra la misma manifestación su cuerpo que había de ser lo mismo que él prometió en marco 16 etcétera así que su cuerpo no se mantuvo en la tumba pero fue reconocido con él en la resurrección ahora entiende esta parte oh aleluya su cuerpo no se quedó en la tumba pero fue reconocido con él en la resurrección ¿ah? lo captó usted cuando él se apareció él se apareció ¿a dónde? en el mismo cuerpo y fue reconocido por la señal aleluya era el mismo y se toca palpar que yo mismo soy así que él dice el cuerpo no se quedó en la tumba cuando él se apareció después de la resurrección apareció con su cuerpo aleluya entonces dice su cuerpo que lo forman sus hijos que creen no va a quedarse en la tumba cuando él venga sino que será reconocido con él porque él murió para el propósito de resucitar su novia que es su cuerpo oh gloria a Dios amén esta es una esperanza gloriosa hermanos aleluya mire el simbolismo y la figura del profeta gloria a Dios aleluya entonces dice este cuerpo es reconocido con él porque ahora tenemos los primeros frutos de nuestra resurrección sabemos que hemos pasado de muerte a vida amén hemos llegado a ser prisioneros de él y Dios probándonos a nosotros por su por su obra personal que él es el mismo ayer hoy por los siglos haciendo las mismas cosas a través de la iglesia hoy que él hizo ayer él en mí y yo en él aleluya entonces su cuerpo no se mantuvo en la tumba sino que fue reconocido con él en la resurrección tal como él es ahora amén ahora usted entiende que si no fuera el hermano Galdona traduciendo este mensaje fuera el profeta hablando aquí parado aquí y usted sabe que esa columna de fuego es la prueba de la resurrección que es lo que él está diciendo usted aleluya que esa columna de fuego se identifica con el pueblo del señor y por supuesto eso es lo que hace que cuando esa identificación ha llegado a uno personalmente entonces ya el que ha creído eso no tendrá otra cabeza mire no hay manera de que le metan nada en la cabeza la matriz está cerrada amén oh gloria a Dios oh aleluya bendito el nombre del señor amén entonces dice esto significa esto también su palabra que es él ha comenzado a levantarse hasta donde la resurrección ahora amén aleluya la palabra que a través de las edades de Lutero de Wesley ha comenzado a levantarse en su poder dice allá comenzó a moverse después se movió un poquito más está viniendo que a su identificación dice ahora mire ahora mire ahora viene que ahora viene la vida al cuerpo y esa venía de la vida al cuerpo es una vindicación de que el rapto está a la mano cuando usted ve el primado la cabeza del cuerpo que llega a ser uno en la plenitud con la medida de su manifestación prueba de que el cuerpo está listo para ser recibido por la cabeza oh gloria a dios amén él dice cuando comenzó esta restauración aleluya cuando comenzó esta restauración el cuerpo comenzó a moverse pero usted sabe ya el cuerpo está de pie aleluya está viendo y todo lo que está esperando es que simplemente se le une la cabeza oh él ha comenzado a darle vida a este cuerpo ¿por qué? porque es aquel al cual él ha redimido la obra de mediador ha sido cumplida él está trayendo a vida la vida a ese cuerpo en la vindicación para el rapto recuerde esto en los últimos días ahora dice él algo más final quiero hablarles dice pónganme cuidado esta es una cosa grande quiero que usted lo mire recuerde en los últimos días los últimos días dice regresarán de nuevo para vindicar el primer día amén Adán y Eva esposo y esposa sin pecado con vida en el principio fue así y cayeron ahora fíjense esto que quiero decir le dice Lucifer está ahora siendo está ahora haciendo lo que hizo en el primer tiempo de la misma manera que el reino de los gentiles fue traído con el rey Nabucodonosor eso vindicó la raza gentil por un profeta que existió en el tiempo de Nabucodonosor quien podía interpretar lenguas extrañas menemeneteclufarsen usted recuerda podía interpretar visiones y sueños y ese reino gentil pasó a través del tiempo a medopersas y a los romanos al hierro etcétera hasta que llegó a los pies de la misma manera el reino gentil entonces le dice ahora fíjese Lucifer en los últimos días está haciendo lo mismo que hizo al principio acapten esto que es muy importante y esta es una revelación él dice ¿qué hizo Lucifer? lo primero que Lucifer hizo fue separar el compañerismo de Dios con el hombre él quería edificar para sí mismo un reino unido con mayor esplendor y con más cultura un reino más grande que Miguel o sea que Cristo tenía dice lo captó usted si usted no lo ha captado quiero repetir se lo dice Lucifer en el principio su propósito que tenía en su corazón era tener un reino y algo más grande que Cristo amén procurando tener un reino de mayor cultura de mayor belleza de mayor esplendor un reino más grande que el de Cristo entonces dice él hace una pregunta ¿usted cree que vamos a tener automóviles y aviones en el milenio? entonces dice ¿ve usted lo que Lucifer está haciendo? ahora dice aleluya esas denominaciones intelectuales con tanto lujo están haciendo la misma cosa reuniéndose a sí mismo para hacer la misma cosa se están reuniendo las denominaciones cada una procurando ganar a la otra y ahora tienen tanto esplendor y tanta belleza que no saben qué hacer con ella de tal modo que se están uniendo con la iglesia católica romana ¿qué es esto? Lucifer de nuevo creando un reino para echar afuera de las denominaciones aquellos que no creen en denominaciones y aún hará su obra hasta que tomará estos edificios de iglesias y los va a convertir en lugares de depósitos y los pastores y los que son como él no van a tener ningunos derechos Aleluya Amén él dice lo que voy a decir no lo digo para criticar sino en verdad yo no puedo entender como un hombre enviado de Dios se va a quedar en una denominación después de oír esto o de saber esto Aleluya Amén Amén ve usted entonces ahora dice note usted en los últimos días Lucifer va a hacer la misma cosa lo ve usted el diablo haciendo la misma cosa edificando una iglesia híbrida hechas y compuestas de miembros híbridos híbridos por conocimiento en vez de la palabra por el hombre intelectual en vez de nacer de nuevo como el hombre nació de nuevo de la palabra dice el hombre edificando un reino intelectual que parece que fuera usted sabe a sobrepasar y a brillar por encima de esa manadita pequeña dice que cree usted que fue lo que hizo eso entonces dice ángeles caídos la Biblia dice que fueron ángeles caídos los que escucharon a Lucifer en vez de Cristo a quien una vez le pertenecieron amén Dios nos ayude hasta ahora vamos a voltear la cinta para entonces darle fuerza a esta partecita y continuar el mensaje dicen amén entonces decía que en estos últimos días dice el profeta Lucifer está haciendo la misma cosa el diablo está haciendo la misma cosa edificando una iglesia híbrida compuesta por miembros híbridos por el conocimiento híbrido en vez de la palabra por el conocimiento intelectual en vez del hombre nació de nuevo entonces está haciendo que un reino intelectual que piensa él brillar y sobrepasar esta manadita pequeña pero dice que cree usted que fue lo que hizo eso ayer dice ángeles caídos la Biblia dice que fueron ángeles caídos los que escucharon a Lucifer en vez de Cristo a quien una vez le pertenecieron ahora póngame cuidado dice el ángeles caídos que clase de ángeles ahora aplicándolo a nosotros dice Lutero Wesley Iglesia Católica Pentecostales que no guardaron su dignidad aleluya como los ángeles no lo hicieron y cayeron en organizaciones como hizo Lucifer con esa garra tremenda que hizo en Nicea que han hecho se han organizado en esa gran asociación de ministros en ese movimiento ecuménico para hacer una imagen a la bestia como la Biblia dice entonces están creando una gran economía cristiana que va a cerrar las puertas de esta iglesia y de otras semejantes a ella ve lo que está haciendo Lucifer ahora dice estoy procurando mostrarle en esto esta revelación triple el misterio de Dios que hicieron ellos dice vendieron sus razonamientos se vendieron a razonamientos de sabiduría y de educación como hizo Eva así hicieron los ángeles caer entonces ahora él explica lo que acaba de decir dice Wesley fue un hombre de Dios pero que le siguieron a él ángeles caídos se metieron en el negocio ¿cuánto me entiende? amén dice fíjese está muy claro dice aleluya amén oh gloria a Dios dice Wesley fue un hombre de Dios que le siguieron ángeles caídos que eran los ángeles primero seres creados de Dios que cayeron por la sabiduría de Lucifer cayeron por esa sabiduría y usted ve lo que llegaron a ser ángeles caídos y organizaciones de hombres de Dios quienes salieron para establecer las verdades de Dios en esta tierra antes de que la verdad pudiera permanecer y proclamarse y pudieran obtener la verdadera revelación de Cristo ángeles caídos entraron tomaron posesión y la convirtieron en unas denominaciones ¿cuántos lo entienden? esa es la razón de la revelación del séptimo sello aleluya de los siete sellos o el misterio de los siete sellos que tenía que ser abierto ¿cuántos lo ven? para que lo que ellos dejaron atrás ahora sea mostrado ¿eh? si Lutero hubiera continuado hablando de los hombres que siguieron a Lutero lo que Lutero enseñó hubiera continuado hasta el día de hoy si lo que lo que Lutero Wesley enseñó hubieran permanecido con eso es decir sin mezclarlo hubiera permanecido hasta hoy si Pentecostés hubiera continuado ellos hubieran permanecido hasta hoy ¿eh? ahora dicen ¿qué ha pasado? ¿usted me entiende ahora? Dios viene con una verdad Cristo allá en la eternidad con la verdad de Dios Cristo la palabra vino el diablo y no quiso estar bajo Cristo la palabra entonces la escritura dice que Dios halló en él en su corazón pecado amén rebelión contra la palabra allá mismo siendo el querubín cubridor ¿cuántos recuerdan eso? amén allá se rebeló y habló a los ángeles y le dijo no este reino no nos gusta buscamos uno mejor y ahí comenzó a rebelarse contra la palabra los ángeles caídos vinieron con él ¿lo entienden? eso es lo que el profe está pregustando mostrar entonces y ahora ¿qué es lo que tiene que suceder? tenía que venir un mensaje en el tiempo del fin cuando nada de lo que ha habido puede seguir la verdad la verdad de Lutero se contaminó la verdad de West la verdad de los pentecostales todo se contaminó estamos en una tremenda contaminación los árboles el árbol está allí la viña y ahí salió una rama y otra rama y otra rama y otra rama pero ninguna sigue el curso recto de lo que está en las raíces entonces dice el profeta tenía que venir un mensaje en el fin desde las propias raíces del árbol aleluya amén aleluya ahora dice el mundo ecuménico han hecho una especie de régimen y de cosa que usted llegará el día cuando pertenecerá a ellos o no pertenecerá pero recuerde el fruto está en el copo del árbol y la luz está brillando sobre esa simiente predestinada y ella está madurando en aquel fruto semejante a Cristo o trayendo esa misma dulzura y esa misma obra del Espíritu Santo que estaba en él yo espero que usted lo vea así que vea se vendió a razonamientos de denominaciones aleluya amén entonces usted dice y bueno el mayor o el gobernador va a esta iglesia si yo puedo ser un metodista un prebeteriano dice mira donde están esos y donde están los otros dice esas ramas tienen que ser cortadas porque están muertas no están conectadas ya con Cristo más porque de otra manera estarían mostrando la misma vida pero no están conectados con él él dice usted sabe que cualquier fruta ácida o cítrica puede vivir de un árbol cítrico pero traerá de su propia fruta usted pone un limón y lo injerte en un árbol de naranja o china como la llaman allá en en Puerto Rico dice esa naranja vivirá por es decir esa ese limón vivirá de la savia de la naranja pero traerá limones amén pero ve usted está viviendo de la vida pero está probando lo que es está bajo el nombre de una iglesia pero no está dando lo que está en las raíces que es lo que está en las raíces y en el árbol original la novia el espíritu original la revelación viene de cristo no de una denominación que es lo que está procurando hacer las denominaciones exaltarse como lucifer amén ellos se llaman la novia se llaman dice yo creo que son porque en apocalipsis 17 dice que ella es la novia falsa que está procurando que enseñorearse de la novia verdadera que es esa manada pequeña entonces lucifer piensa y se exalta a sí mismo sobre la humilde palabra de verdad de dios usando conocimiento ve ve usted y se ha puesto a sí mismo ahora en educación de seminario y de teología hasta que se han enredado y si ahora usted no pertenece al grupo de ellos usted es un descartado así que lucifer hizo en el principio lo mismo que está haciendo hoy diciéndole exactamente lo mismo que le dijo a eva oh si dios te va a recibir como no nos va a recibir dios a nosotros dicen ellos nosotros alimentamos a los pobres seguro que nos va a recibir dicen otros somos una gran denominación somos una iglesia bella mira nuestros enormes edificios mira nuestra membresía estamos entre los millones en el mundo dios no nos va a dar las espaldas el profeta dice lo mismo que hizo caín trajo sus frutas y que bonitas que las sacó de la tierra que el mismo había hecho y las trajo y rechazó la humilde sangre del cordero oh dios tenga misericordia de algunos estoy simplemente diciendo la verdad no ve usted lo que ellos están haciendo yo hablo duro y áspero pero usted sabe que si un clavo puede ser la obra tiene que ser metido el clavo hasta la cabeza y doblar a la punta atrás para que se agarre dice él así que eso es lo que el profeta está haciendo en una obra como esta está mandando el clavo y nos está doblando la punta para que no se salga nada de la verdad que nos está diciendo aleluya alguno va a decir usted quiere decir que nuestra gran iglesia católica que a través de todo el tiempo nuestra gran iglesia metodista mira nuestros antepasados profeta dice han roto la palabra de dios y eso es lo que se ve eva fue una de las importantes de dios pero ella fue un producto anexo de adán y porque ella dudó una palabra de la palabra de dios eso trajo la ruina aquí está entonces lucifer en su obra de nuevo y recuerda dice el profeta el anticristo no es el comunismo el anticristo es una cosa tan cerca a la verdad que engañaría si fuere posible aun a los escogidos aleluya si fuera posible dice el profeta nosotros sabemos que no es posible así que lucifer otra vez está rompiendo la unidad de dios en el hombre limitando la palabra de dios por su razonamiento lo que él piensa que es correcto y lo que él piensa busca que con eso sea rota la palabra y lo mismo que hizo en los días de jesús por eso jesús le dijo ustedes por sus tradiciones han hecho nula la palabra de dios y las denominaciones hoy por su organización intelectual y su razonamiento humano han hecho nula la palabra de dios a la gente pero ellos no lo pueden ver amén entonces ahora dice lucifer viene en la astucia y rompe la unidad de dios al hombre lo mismo que hizo en el edén por su gran tentación de promesas de exaltación propia de orgullo y de levantamiento del hombre fíjese ahora dice le llega un hombre y le dice hombre tú pudieras ser un gran obispo si tan solo te quedas con nosotros tú puedes ser un presbítero del distrito ¿por qué quieres tú mezclarte con ese grupito de gente? eso es lo que hacen los pentecostales y los católicos dice ¿qué es esto? una gran promesa falsa al hombre para recibir poder fuera de la palabra prometida de dios pero recuerde la biblia dice usted recibirá poder cuando el espíritu santo venga sobre usted no cuando usted sea un obispo o un diácono o lo que sea eso es Lucifer en su trabajo de nuevo amén ustedes me entienden dice el profeta aleluya él hizo esta misma cosa en Nicea en Roma ustedes saben lo que Constantino le dio porque Constantino fue instrumento del diablo para eso dice que Constantino es que se hizo un cristiano aleluya dice ¿ustedes han visto eso en las edades de la iglesia? los cristianos en aquel tiempo no tenían nada sino a Cristo y se quedaban esos edificios viejos allí y se sentaban en la roca o en el piso duro usted sabe eso lea eso ¿qué hizo Constantino con ellos? yo le pregunto a cualquier teólogo que me diga eso les dio ¿qué? propiedades les dio libertad para hacer lo que querían entonces ¿qué hicieron? cambiaron la palabra de Dios por la sabiduría y la cultura del hombre amén y es lo mismo que Lucifer hizo ayer lo que hizo en el jardín del Edén y toditos se murieron allí la iglesia pentecostal murió en Nicea Roma pero para ser resucitada en la novia en el árbol en los últimos días amén así que vea Lucifer viene con tentaciones de falsas promesas de poder fuera de la palabra de Dios eso fue lo que él hizo en Nicea Roma y está haciéndolo hoy en el concilio mundial ecuménico de las iglesias ¿qué dice el Papa de hoy? unámonos todos yo quiero que todos mis hermanos ecuménicos se unan conmigo somos uno él dice tiene verdad en las organizaciones ustedes son uno pero eso no tiene nada que ver con la novia de Cristo no mi hermano ni una sola cosa usted no la va a lavar con una cosa de esas aleluya amén ahora está prometido en los últimos días que la fe original sería restaurada a los hijos de Dios aleluya en el tiempo cuando el árbol novia comienza a restaurarse Dios dijo antes de que el mundo se ha quemado con fuego y aquí Dios envió Elías el profeta y él restaurará la fe de los hijos aleluya ahora él va aquí para decir más este Elías no es el Elías antes de la primera venida sino el Elías de Malaquías 4 que había de venir antes de que la tierra sea quemada y los justos caminen en el milenio sobre la ceniza de los malos ahora dice vemos esta promesa que está siendo cumplida Cristo la cabeza viniendo en su novia haciendo las mismas obras que él hizo en el principio y haciendo todos los preparativos y cumpliendo su palabra como él dijo en principio en Juan 14 12 el que en mí cree las obras que yo hago también enlazará ahora vuelvo a este punto si fuera el profeta parado aquí ustedes entienden como esto es un perfecto cumplimiento amén él dice aquí está la promesa cumplida de nuevo la cabeza viniendo a la novia haciendo las mismas obras porque la cabeza vino al profeta como parte de la novia haciendo las mismas obras que hizo Cristo mostrando que Cristo estaba resucitado y de nuevo entre su pueblo ¿para qué? para revelarse a sí mismo oh hermanos Cristo estaba muerto en la tumba y todos los discípulos estaban descorazonados nosotros creíamos que él era el que había de venir pero al tercer día resucitó caminó con los caminantes de Mahó y los reprendió y les habló pero cuando llegaron ayer dijeron ay esto es muy sabroso quédate con nosotros en lo que partió el pan se fue aquellos hombres no comieron más nada en la misma noche regresaron y hemos visto él se identificó después que había muerto hermano es lo que el señor ha hecho en esta edad estamos muertos metidos en tanta desluminación él vino la columna de fuego prueba que él está vivo hizo la misma cosa cuando estaba en día de la carne aleluya por eso le digo este mensaje mire ahora como si el profeta estuviera aquí en vez de estar yo no ve usted como esto es un perfecto cumplimiento él dice ya él ha estado aquí está la cabeza uniéndose al cuerpo ahora que es lo que falta el resto oh gloria a Dios oh aleluya amén entonces la cabeza y el cuerpo están siendo uno en obras en señales y en vida vindicándose por Dios mismo a través de su promesa de palabra para estos últimos días él lo prometió entonces le dice si usted es espiritual usted lo capta aleluya ¿cuántos lo han captado? entonces dice vemos entonces que la fiesta de la cena de las bodas está allí y él dice si yo no los vuelvo a ver más recuerde la cena de las bodas está a la mano aleluya entonces el reino de acuerdo con la promesa está listo ya para hacer para entrar en él el gran milenio Dios recibiendo su iglesia destruyendo los malos y el mundo bajo el sexto sello purificado por acción volcánica para tomar toda la corrupción y pecado del mundo y quemarlo y formarla otra vez de nuevo para traer ese milenio de la edad aleluya que ha de venir ahí está dice la triple revelación de Dios Dios en Cristo Cristo en su iglesia el reino restaurado Adán y Eva regresando de nuevo al Edén aleluya y la representación de Cristo y su novia entonces el reino oh hermano y se va a ser restaurado de acuerdo a su promesa por la revelación de este misterio triple amén gloria a Dios ahora dice vea esto dice personalmente identificado por la cabeza original tenemos ahora entonces la respuesta a las preguntas del diablo amén tenemos la respuesta a las preguntas del diablo el Cristo ha sido levantado pagó el precio aleluya y al levantarse levanta la cabeza dice el diablo levanta el cuerpo digo dice el diablo no puede aguantar esto eso fue lo que le derrotó al diablo allá después que mató a Cristo creyó que ya todo se había acabado y vino el desánimo pero al tercer día gloria a Dios amén al tercer día hermano vino lo que había de venir gloria a Dios amén dice esta es la razón por la cual estos reinos ecuménicos se están levantando amén ahí está dice esto no es idea mía ni es mi poder no es la palabra él lo ha prometido y aquí está lo que le ha prometido para esta edad él dijo que estaría aquí y aquí está entonces hoy tenemos la respuesta Cristo ha sido levantado ha pagado el precio de nuestra redención aleluya lo que Dios en Cristo manifestó dice él dio su cuerpo o sea su carne y su sangre para que en esa sangre pudiera venir la vida y la carne fuera redimida voy a repetir voy a repetirles eso amén Cristo ha sido levantado y ha pagado el precio de nuestra redención lo que Dios en Cristo manifestó él dio su carne y su sangre para que en su sangre pudiera venir la vida y la carne fuera redimida amén esto era Dios en su carne redimida lo que podía manifestar entonces hoy estamos justificados en la presencia de Dios como la gota de tinta cayendo en el tobo de la lejía usted nunca hallará una mancha más de esa tinta se fue para alguna parte y nunca más regresará y cuando un hombre está verdaderamente redimido aleluya entonces dice esa simiente preestinada que lo ve y lo acepta sus pecados han sido borrados si han ido se han separado ahora usted vio la clave dice cuando un hombre es verdaderamente redimido dice él hablando de la simiente preestinada que ve el mensaje y lo acepta sus pecados son dice abolidos se van separados cayeron en la tinta de su sangre aleluya amén de la sangre del Señor Jesucristo para nunca más ser recordado Dios los olvidó y ahora está él como el hijo o ella como hija de Dios en la presencia de Dios dice el profeta amén y amén ahora somos hijos de Dios no es que vamos a ser somos ahora estamos redimidos ahora tenemos la respuesta para el diablo Dios se ha vindicado a sí mismo la cabeza está aquí Cristo el Dios el Señor resucitado aleluya está aquí ahora en el mismo poder de su resurrección como siempre lo ha estado manifestándose a sí mismo ahí está la respuesta del diablo amén esa es la respuesta que le dieron los discípulos al diablo cuando ya estaban todos descorazonados esa es la respuesta nuestra él ha sido mostrado en el poder de su resurrección haciendo lo mismo que hizo cuando estaba en vida oh gloria a Dios oh el Señor nos ayuda a terminar esto porque la cosa se pone muy seria amén gloria a Dios aleluya oh bendito el nombre del Señor esa es la razón por la cual dice el profeta este hombre que estuvo aquí que se cayó muerto el otro día aquí en el tabernáculo pudimos decirle vida regresa porque el Espíritu Santo lo había dicho esa es la razón por la cual aquel aquel niñito allá en México que había muerto ya por más de más o menos 15 horas cuando la visión vino dijo llámalo otra vez a la vida y entonces la voz dijo que el niño vuelva a vivir y aquel niño que los doctores habían escrito ya su partida de función había muerto a las 9 de la mañana de ese día a las 11 de la noche había vuelto a la vida y está viviendo hoy que es esto dice la cabeza y el cuerpo que vienen a ser uno es Dios manifestado en su pueblo esa es la razón por la cual el esposo y la esposa ya no son dos son uno Dios y su iglesia uno Cristo en usted la gran revelación de Dios gloria a Dios aún llevando su nombre su nombre es Jesús el ungido la razón por la cual fue llamado Jesús es porque él es el ungido y es el cuerpo ungido de Cristo de nuevo probándose manifestando a Dios como su cuerpo ayer lo hizo y ese cuerpo redimido aleluya es el cuerpo de la novia de esta edad y a través de ellos Dios obra su triple manifestación regresando al reino levantado precio pagado estamos redimidos Dios lo ha probado estamos justificados en Cristo delante de él porque ya él no puede pasar juicio sobre nosotros porque ya él ha sido juzgado aleluya él ha juzgado ya ese cuerpo de la cual yo formo parte amén el cuerpo del Señor fue juzgado pasó por la muerte aleluya es usted parte del cuerpo pues ya no puede ser juzgado porque ya él fue juzgado si usted forma parte de ese cuerpo ya ese cuerpo fue juzgado y cuando él murió murió por nosotros aleluya oh gloria a Dios amén oh Dios Dios nos ayude a entender ya estamos juzgados somos ahora su victoria la iglesia es su victoria venimos en estos últimos días con un evangelio glorioso mostrando su victoria él murió por este propósito y somos una prueba de esa victoria cuando le vemos a él viniendo y viviendo entre su iglesia esa es su victoria prueba de que no pudo ser mantenido en la tumba tampoco a nosotros podrán mantenerlos en la tumba ya estamos potencialmente levantados porque nos hemos levantado de la muerte de la incredulidad de la palabra y de esas credos y denominaciones hemos sido levantados a la palabra eterna de Dios aleluya a la eterna palabra de Dios que es Dios mismo él mismo obrando a través de nosotros manifestándose a sí mismo desde que él es el mismo ayer hoy y por siempre entonces la palabra se mueve en el cuerpo desde la cabeza aleluya así que la misma palabra se mueve desde la cabeza a menudo que el día se acerca a través del cuerpo aleluya vindicando que la cabeza y el cuerpo es uno esposa y esposa carne de su carne palabra de su palabra vida de su vida espíritu de su espíritu gloria a Dios amén yo espero que Dios no esté dando un verdadero banquete esta mañana dice note usted la vindicada palabra de Dios en su cuerpo es su mera victoria y la razón de su muerte ve usted la muerte no en el espíritu cuando él murió él murió en la carne ustedes saben eso Dios no puede morir Dios es espíritu pero para poder morir vino en la carne y murió en la carne su espíritu y se fue al infierno a predicar a las almas en prisión su carne solo murió entonces él la levantó otra vez y la vivificó vivificarla significa volverle a dar vida así que su carne que era su cuerpo y es la palabra recibió vida oh dice estaba allí por años pero gradualmente comenzó a vivir con la reforma y ahora dice en este tiempo está parada sobre sus pies oh aleluya dice como tuviera tiempo para regresar a Ezequiel y tomar dice esos huesos secos te recuerda como le dijo la voz vivirán estos huesos y después la misma voz le dijo profetiza ¿cómo puede venir la profecía? solo a través de un profeta porque es la palabra del señor ¿cuántos captan eso? estos huesos secos ¿cómo pueden vivir a través de alguna cosa que nos diga una denominación o un papo o obispo o lo que sea tiene que venir a través de un profeta porque la palabra que le vino Ezequiel fue profetiza ¿y quién puede profetizar sino un profeta? pues somos esos huesos secos que fuimos por un tiempo pero la palabra ya ha venido aleluya y vino carne y vino hueso y vino nervio y vino piel y un día de esto va a venir ese viento aleluya un día de eso va a venir ese viento y ese ejército va a estar de pie ahora parece que estamos como dormidos escondidos por acá y por allá pero un día de esto nos vamos a poner de pie y el mundo va a ver el ejército de los hijos del señor en esta tierra gloria a Dios oh aleluya oh la iglesia llega a ser por la palabra una con él y la palabra la iglesia la novia la iglesia novia llega a ser la palabra por él porque él hace parte de él y eso hace que ella sea de nuevo la palabra personalmente identificada por él como su propiedad que le pertenece su propia propiedad ella es redimida por él a través de él para él y para él solo aleluya amén entonces que es lo que está el diablo gritando por ahí que la cosa ha sido revelada y ya sabemos quien es él estamos en tiempo peligroso recuerde la escritura dice cuando estas cosas comiencen a suceder ya no hay más tiempo la cosa comienza a desaparecerse y cuando usted ve esta manifestación dice terremotos veas en días en días pasados esos miles que murieron terremotos en diversos lugares dice esas señales temerosas en los cielos dice columnas de fuego como columnas de fuego dice él flotando en el aire como platillos voladores ellos no saben lo que es eso no tienen la menor idea usted notó como los ángeles que vinieron a investigar juicio antes de que Sodoma fuera destruida ¿te recuerdan eso? había un grupo de ellos que vinieron tres de ellos uno de ellos se quedó con Abraham usted recuerda él dice ellos fueron luces del cielo que vinieron para hacer investigación de juicios fíjese a donde fueron hallados no hace mucho dice el profeta hablando de aquello comparado con esto hoy dice fíjese a donde fueron hallados en estos días alrededor del pentágono usted sabe eso ¿no? hubo una alarma tremenda en los Estados Unidos que la gente ahí en el pentágono en sus pantallas y todo vieron esos platillos voladores y creyeron que un ejército que venía no sé dónde mandaron los aviones los sacaron y todo y los periódicos dieron salieron los aviones a buscarlos y no los encontraron cuando los vieron dice que se les iban y no los pudieron hallar lo llaman platillos voladores porque después de todo un nombre tienen que darle el profeta dice son columnas de fuego ángeles investigando juicio hermanos no es por nada yo en estos días he dicho que ahí ahí es donde vemos a dónde está la desgracia de esa gran nación hasta dónde ha llegado que las cosas más secretas ahí escondido justamente en el pentágono que solamente son sabidas por el presidente y los grandes generales y los grandes hombres un hombre los sacó se los entregó a los periódicos y ahora están vomitando todas las inmundicias y cosas que hicieron allá en Vietnam y el gobierno está ahora luchando que se cierre este periódico y entonces en lo que están por hacerle con este viene este periódico no sabemos y le afloja al otro periódico y el otro periódico sale por allá van a cerrar aquel y aquel le afloja al otro y ahora la cosa ha llegado Venezuela lo está publicando México lo está publicando y hay muchas partes y ahora hay un tremendo litigio el periódico de hoy dice que le dieron orden ya para arrestar al hombre que sacó los documentos amén Dios investigando amén oh hermanos que Dios nos ayude amén Dios nos ayude ellos no saben dice alrededor del pentágono que es esto dice este es juicio mundial Sodoma pero dice hay uno ahí representado que será representado entre las iglesias hablando de la novia será Cristo mismo vindicándose a sí mismo ve usted dice cosas en los cielos arriba señales en la tierra abajo si eso prueba la identificación entonces ve usted el diablo está levantando su voz pero ve la palabra manifestada de la promesa de la palabra de Dios está solo en la novia amén ellos no tienen la respuesta aleluya pero ve usted dice Cristo fue identificado por Dios siendo el cuerpo en el cual Dios moró y la iglesia es identificada por su cuerpo haciendo la misma cosa ella es su cuerpo la verdad manifestada de su palabra prometida para los últimos días y ella y ella sola se mantiene por esa palabra por eso es que el diablo está en esas organizaciones procurando hacer lo que quiera ¿para qué? para cerrarla para cerrar a la novia para cerrar el paso dice nunca lo lograrán ella será tomada no cerrada aleluya la novia no será encerrada ella será tomada aleluya dice usted sabe como una novia se agarra de la promesa que le hacen amén él dijo que va a regresar y yo lo creo sí señor y él va a regresar porque él la espera ella la espera para encontrarse con su cabeza con su redentor con su esposo con su rey con su señor con su amante con su salvador en un lugar apropiado se van a encontrar él tiene un lugar donde se va a encontrar con ella usted sabe que el novio nunca deja nada que le falte tiene el anillo que es la identificación tiene la vestidura que es lo que ella se va a usar y él tiene un lugar apropiado donde se va a encontrar con ella dice en los aires así que todo está proveído provisto aleluya él dice él tiene ya la cena de las bodas preparada ahí están los invitados ya escogidos todos los ángeles están alrededor en posición de atención esperando servir aleluya pero el propósito triple de este gran misterio de Dios ha sido revelado Dios manifestado en Cristo Cristo manifestado en la iglesia la novia para redimirla la Eva caída de nuevo a su condición original oh dice va a haber unos 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 grandes momentos en ese día dice ya está cerca lo creemos dice lo cree usted dicen los hombres del pasado Daniel José Moisés Jeremías Dios estaba temporalmente tipificándose en ellos él se tipificó en Adán sabiendo lo que era correcto pero salió con Eva para redimirla porque ella erró bueno Cristo no tenía que pecar pero él salió y tomó el pecado para redimir a su hijo perdido ven la figura de Adán igualito Adán estaba consciente Adán no estaba para obedecer a Eva por eso el Señor le dijo por cuanto obedeciste la voz de tu mujer o sea que ella lo conquistó pero él lo hizo consciente dice dice el profeta Adán era tipo de Cristo Dios sabiendo que Eva iba a caer pues entonces tipificó en Adán el que la recogió y la redimió porque como era parte de su cuerpo él no podía dejarla ¿cuánto me entiende? era parte de su cuerpo él no podía quedarle medio cuerpo por allá y medio cuerpo por acá medio espíritu por allá y medio espíritu por acá él tenía que ir con ella ¿para qué? para que lo que Dios lo redimiera ella quedara redimida ahora Cristo el segundo Adán es el Redentor él no tenía por qué pecar o es decir él no tuvo que pecar él simplemente tomó el pecado de la Eva segunda sobre sí mismo lo cargó encima pagó el precio y la redimió ¡oh! que perfecta figura ¡aleluya! pero ahora la escritura dice Hebreos 11 que ellos no pueden ser perfeccionados sin nosotros ¡amén! manos y pies no pueden ser perfectos sin el cerebro sin el conocimiento sin la cabeza y lo demás ¡amén! así que nosotros todos somos perfeccionados en él por un espíritu somos todos bautizados en un cuerpo libre de juicio pasado ¡jaja! de muerte a vida ¡amén! entonces dice voy a terminar ahora mis hermanos no olviden los mandamientos de Dios a ustedes mis hijos ¡aménse los unos a los otros! ¿se recuerdan como el profeta comenzó este mensaje hace dos domingos de atrás? ¡amén! ahora quiere terminarlo de la misma manera hermanos no se olviden de los mandamientos de Dios ¡aménse los unos a los otros! no de boca no de apariencia no de ¡ay mi hermanito! y después te lo come y le metes puñalada con la lengua y con ¡eh! no, no dice aménse los unos a los otros ¡amén! ¡oh hermano y hermana! abra sus ojos ante esta gran verdad usted un día si no se endereza va a llegar a Dios ¡ay señor! ¡que yo me emocioné! dice apartado de mí dice el Señor ¡amén! ya está llegando el tiempo cuando no podemos jugar a la iglesia ni jugar con este mensaje y todo esto grande que hemos oído el profeta comenzó diciéndole hermano ¡aménse los unos a los otros! ¡aménse a todo el mundo así estén equivocados! ¡amén! sea pecador o sea santo ¡amelo de todas maneras! ¡amén! si no lo haces pide a Dios que te ayude porque recuerda Dios amó al pecador ¡amén! dice si la naturaleza de Dios está en ti y aquel hombre está equivocado ¡amelo de todas maneras! no participe de sus pecados pero ámelo de todas maneras no ore a Dios Señor llévate lo que el diablo se lo lleve ¡no! Señor quítalo del medio ¡no! ¡amén! 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 ¡amelo de todas maneras! ¿te acuerdas lo que el profeta ha dicho? ¡ore por él! si es uno de ustedes se va a quedar pero si no él mismo se va a ir pero no ore Señor llévatelo Señor llévatelo ¡no! ¿suena eso raro en el oído suyo? ¿ah? ¿se ha regocijado usted o porque se ha puesto a orar por alguien para que el diablo se lo lleve? ¿qué espíritu tiene usted? ¿ah? ¿qué espíritu tiene usted? ¡ay! si oramos hermano y el diablo se lo llevó pues mire ¿qué espíritu tiene usted? debe tener alguna aleación con el diablo cuando el diablo se lo llevó ¡amén! fíjese la diferencia oh hermano si el hombre está equivocado ¡amelo! no participe de sus pecados no participe de eso pero en amor en dulzura no en agriedad ¡oh! aleluya que más bien lo que está en usted en Cristo se ha revelado por el Espíritu Santo a Él con esto no estamos diciendo que si un hombre o una mujer están haciendo algo malo es que lo vamos a convertir por él no pero si es de Dios aparecerá será despertado a la verdad pero es muy diferente obrar de la otra manera ¿cuánto me entiende? oh Dios nos ayude este mensaje hermano yo quiero decirle comenzó muy raro con esta profundidad de esta revelación ¿eh? con la profundidad de esta revelación el profeta comienza y abre un paréntesis y dice aménselos unos a los otros sobre todas las cosas no importa lo que el diablo quiera decir ustedes son un gran grupo pero recuerden mi amonestación el diablo no va a dejar que se queden así dulcitos él va a disparar todo lo que quiere y dice y va a traer a alguien adentro de ustedes el diablo ¿para qué? para que sirva de blanco va a traer un crítico a un incrédulo lo va a sentar y le va a sentir que ustedes están en compañerismo con él en la quietud de las cosas dice y entonces va a usar ese candidato y va a disparar un tipo de veneno que va a correr por toda la iglesia dice no se ponga al lado de eso no tenga usted nada que hacer con eso ahora habrá una razón porque me faltan unos minuticos para que yo vuelva a traer esto dentro de esta gran revelación que Dios nos ha dado porque así fue establecido el profeta comienza con esta gran revelación pero comienza hablando de esta unidad que tiene que ser conservada ¿por qué? porque como decía al principio Eva falló en una palabra amén ahora hermanos si hay alguna vez en que le estoy hablando en sinceridad créanme esa hora porque el tiempo está muy cerca y algunos que pueden estar jugando con esta palabra en esta última hora mi hermano usted está jugando con candela pero de la que quema en verdad y recuerde que estamos llegando a la hora cuando no hay nada que no será descubierto y estamos llegando a la hora cuando la cabeza está uniendo al cuerpo y cuando la cabeza dicte algo hermanos crea lo que va a suceder ¿a usted me entiende? porque ese es el mensaje el mensaje es que la cabeza se va a unir al cuerpo se está uniendo al cuerpo y ya el cuerpo está moviéndose amén cuando se una completamente ya el cuerpo no va a hacer lo que quiera sino que entonces dice el profeta será entonces él en la cabeza en el cuerpo y entonces lo que la cabeza le dice eso es lo que el cuerpo va a hacer amén él dice va a llegar el día cuando los ananías y zafiras que ahorita están encubiertos en las congregaciones van a ser sacados porque la cabeza estará tan unida al cuerpo que el cuerpo sabrá todo lo que la cabeza sabe porque la cabeza se lo hará saber entonces dice amense amense aleluya amense aleluya no se ponga al lado del que pueda hacer una cosa de esa dice ore por ese hombre de que sea salvado o esa mujer quien sea ore pero únanse más el uno con el otro y únanse con su pastor él es el pastor dele sus respetos porque él lo va a guiar está ordenado de Dios para hacerlo así que recuerda el enemigo vendrá y cuando él venga oh hermano júntese más cerca y aquel a quien el diablo está usando como enemigo o va a salirse o será uno de ustedes pero dice no formen grupos entre ustedes porque recuerden que somos uno ahora yo pienso que este mensaje fue predicado hace algunos años ¿verdad? yo no sé pero déjeme ver porque estas mismas cosas creo que déjeme decir la fecha exacta en que fue predicado el 28 de mayo de 1967 ¿cuántos años llevamos ahorita? cuatro años en la cual el profeta a los que oyeron este mensaje les dijo estas mismas palabras ahora usted dice que está en el mensaje y hace cuatro años y todavía ayer y hoy se le dijo y todavía ayer y hoy usted está haciendo cosas contrarias a eso y usted dice aleluya yo estoy en el mensaje cuatro años que estas cosas le han sido dichas y usted todavía sigue rompiendo la palabra oh ve usted cuidado y ser usted tiene la cinta sobre disciplina de la iglesia amén dice usted sabe cómo comportarse en la iglesia cómo venimos aquí para sentarnos juntos en lugares celestiales con Cristo no se quede en la casa si Dios está en su corazón usted casi no puede esperar que estas puertas se abran para venir y tener compañerismo si usted no se siente de esa manera tengo que decirle es tiempo que se ponga a orar porque estamos en los últimos días y la Biblia los exhorta diciendo mucho más cuando veis que aquel día se acerca amén entonces cuando más tenemos con amor cristiano y con amor divino reunirnos juntos en lugares celestiales en Cristo y amarnos los unos a los otros si el hermano que usted cree que está equivocado o la hermana dice él cuando usted cree que esa persona está equivocada dice no permita dígale al Señor Señor no permita que yo tenga raíz de amargura que salga en mi vida porque lo afectará a él y tomará la vida de Cristo de la vida mía amén usted entiende hermano como hay gente que puede estar en nuestras congregaciones que no tienen nada de Cristo que la vida ya se le salió ya dice los venenos ácidos de malicia de celo y de odio dice eso tomará el espíritu de usted lo hará huir del tabernáculo matará el espíritu de Dios va a herir a su pastor hará de todo no haga ustedes júntense más dice abróchense el cinturón abróchense toda la armadura de Dios ajúntense más aleluya aménse los unos a los otros hablen bien el uno del otro digan cosas buenas los unos a los otros y entonces Dios los va a bendecir amén bueno así comenzó y así termina no se olviden de los mandamientos de Dios dice aménse los unos a los otros aménse aunque el otro esté equivocado sea pecador o santo ámelo de todas maneras porque si no tiene que orar a Dios que le ayude porque Dios amó al pecador si el hombre está equivocado ámelo de todas maneras no participe de sus pecados no pero en dulzura no en agríez no en amargura no en dulzura hable de la esperanza y del descanso que hay en Cristo Jesús que a usted le ha sido revelado dicen amén entonces termina su mensaje dice no sabiendo no sabiendo esto Dios lo sabe si usted es espiritual mírelo si usted regresa y mira para atrás dijo él en aquella hora y usted ve el reloj usted ve que está exactamente a las dos de la tarde ¿sabe lo que eso significa? ha terminado la segunda etapa la tercera etapa está a la mano ¿amén? dice la segunda etapa o la próxima etapa está a la mano ¿cuánto me entiende? ¿me entendió usted de vera? confío en el Señor que usted me ha entendido amén amén dice la tercera etapa está a la mano el tiempo de la manifestación de la palabra hablada de los hijos de Dios que comenzó con los sellos amén comenzó con los sellos la palabra hablada la tercera etapa el mensaje Dios nos ayuda cree su cabeza y vamos a orar Padre te damos gracias en esta hora por este mensaje y esta palabra que nos has traído te bendecimos Señor porque tenemos que confesar que no somos dignos tú has sido con nosotros bueno misericordioso y fiel y aquí estamos Señor como un testimonio de esta preciosa verdad que estando lejos en nuestros delitos y pecados tu misericordia nos alcanzó porque nos habías predestinado desde antes de la fundación del mundo para que viéramos este mensaje de esta hora te damos gracias por todo lo que hemos visto en este mensaje que nos ha tomado estos tres domingos estas seis horas en cinta grabada que pareciera muy largo pero que parece que apenas hemos comenzado te damos gracias por ello y te rogamos Señor que nos ayudes que nos recuerdes continuamente estas profundas verdades que dijiste a la boca por la boca de tu siervo el profeta de la edad y que ayudes a los hermanos y pastores que también oyen esta cinta para que en esta hora si es necesario regresen a esta cinta y la vuelvan a oír hasta poder captar la profundidad de esta revelación gracias por estar contados entre aquellos a quienes tú has llamado y predestinado oh gracias nuestras cuerdas han caído en lugares deleitosos bendito seas para siempre tómanos en esta hora y ayúdanos Señor para que te seamos fieles en todo en el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos amén y amén este mensaje fue predicado el día 27 de junio del año 1971 esperamos sea una revelación viva para usted de junio y amén y amén y amén